Decía que la Nueva España era entonces la tierra más próspera del mundo, México. México era, al momento en que es despedazado por la invasión norteamericana de los años 20 del siglo XIX, México era, mi amigo, una nación del doble y más del kilometraje actual, de los kilómetros cuadrados. A México le fue amputado entre el 50 y el 60% de su territorio, ¿sabes? Y bien, eso está allí para juicio de la historia futura, ironías. Esos mismos territorios que fueron de México están en estas décadas siendo poblados casi irrefrenablemente con vocación de mayoría poblacional por gente de origen hispano, no solo mexicano, sino centroamericano. Que para efecto lo mismo, porque Centroamérica y el Reino Guatemala y todo eso, era, perdón, la Capitanía General de Guatemala en una época. Todo eso era de la antigua vieja Nueva España como virreinato. Amigos, ¿quién dice que en el futuro la mayoría poblacional de origen mexicano, en los territorios que fueron de México, no quieran sus habitantes en medio siglo, un siglo, volver a ser parte de su ansiada república fundadora? Nadie lo sabe, ¿eh? A lo mejor se producen, son fenómenos como a los que ya apunta, este, en uno de sus pocos aciertos, deben ser dos o tres aciertos en 200 disparates, el señor López Obrador. Pero López Obrador es lo que piensa en serio, por conveniencia o por lo que sea, que el tratado comercial con los Estados Unidos debe ser también de toda Hispanoamérica, dice él. Claro, porque México es gran beneficiario de ese tratado que permite, no sé, la comunidad mexicana, de origen mexicano directo, en los Estados Unidos, 30, 40 millones ya deben estar los medios. Y bien, amigos, los llamados latinos, que no sé dónde sale ese nombre, mejor dicho, sí sé, eso está acuñado por los franceses, acolíase ello entre los latinos, porque en la presencia, digamos, frustrada y frustrante de querer tener un imperio de España, perdón, Francia, nunca pudo competir con España. Entonces, no solo le declararon la guerra cultural a España, sino que acuñaron términos como el de latinos. Nosotros no somos del Lazio italiano, ni somos habladores de latín, somos habladores de español, y los que no hablan español y hablan francés, pues es una pequeña isla acá en el Caribe, Guadalupe, Martínica, y la última de las vergüenzas coloniales en América, Cayena, allí en la Guayana francesa, donde también hay un reducido número de pobladores que hablan francés. Bueno, eso no quita mérito a la lengua de los franceses, que yo conozco, por cierto, que hablo también, pero ya eso es por manías de la élite estudiantil añorante de la estupidez que se decía en 1968 y que éramos francófilos. Francófilos significa que amábamos ser de esa vanguardia estudiantil francesa del año 68, es mi generación en realidad, y entonces fuimos allá y aprendimos el idioma, estuve en Francia cuatro o cinco años, e incluso mi condición de izquierdista quedó consagrada fue en esos años de, bueno, del sarampión juvenil, como lo llamamos correctamente en Venezuela, pero quedé hablando francés y no quedé hablando inglés, hubiera sido mucho mejor o más práctico para muchos efectos. Pues bien, les decía entonces, la tradición nuestra del individuo es la persona desde el origen. Los derechos personales no son de la misma patente o del mismo contorno jurídico que los derechos del individuo para los anglosajones, holandeses o franceses, herederos de la tradición o bien napoleónica o bien jeffersoniana, etc., de que prácticamente, bien, no consagran cosas, por ejemplo, como la defensa incondicional de los derechos de la persona humana, que es de tradición católica, porque nosotros éramos de la tradición del imperio católico, que quiere decir universal, universal. Los derechos de la persona humana, mis amigos, están inscritos en España, en las Cortes de León, por allá del siglo XIII, están inscritos en todo lo que, digamos, llevó adelante como cultura de la edad media alta acá, del Renacimiento para acá, la escuela de la Universidad de Salamanca, y quedó instituido la supremacía, de hecho, en esos años, en esas décadas, en ese siglo XVI, XVII, XVII, de lo que era la gran cultura hispanista, dominante, y le decían a los yanquis de la época. Por lo tanto, se generó una leyenda negra contra ellos. ¿Qué dice, por ejemplo, cruza como esta? Cuando usted quiere referirse a una etapa de tropelías, de abuso, de tropelías, de asesinatos masivos, usted habla de la Inquisición Española, ya va, la Inquisición Española, a diferencia de lo que se cree, era efectivamente una aberración, toda la razón, pero era una aberración legalizada, donde habían juicios, y habían derechos del juzgado, derechos de defensa, etc., y finalmente se le colgaba o se le llevaba la hoguera a las brujas, por ejemplo. ¿Cuántas brujas mataron en España? Dos, tres mil. Pero son así números que están con nombre y apellidos en los juicios. ¿Cuántas brujas mataron en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra? Treinta o cincuenta veces más. Pero no se dice. La culpa es de la Inquisición Española, no de las llamadas guerras de religión, que eran verdaderas cruzadas de barballes entre los pueblos nórdicos, anglosajones, germánicos, que eran de la tradición protestante del señor Lutero. Que, por cierto, el Lutero, el padre putativo con Calvino, del protestantismo y de toda la gran reforma, bueno, la reforma, mis amigas, está hecha bajo el símbolo de la prédica de Lutero, ¡que ardan la sinagoga! Me encantaba ver la sinagoga de los judíos ardiendo también. Y España era, digamos, disminuida para ellos, para todos los nórdicos y germánicos, los franceses también, porque se hicieron fanáticos de la idea de que España era un país de raza inferior, porque tenía mucha mezcla de godos con judíos y con arres. Vaya usted a saber, efectivamente España era un país de mucha mezcla, de mucha simbiosis cultural y de mucha simbiosis genética, para empezar. Y esa simbiosis genética permitió, ¡qué casualidad! En 1492, cuando se instala, ¿cómo se llama? Cuando llegan los reyes católicos a Granada, el último reino musulmán en la península española, llegaba a Colón de América. Pero también ocurre, mis amigos, que se instaura, se empieza a difundir la gramática de Nebrija, para hacer del español una lengua escrita con, digamos, con preciosismos tales, que es llevada a América con todas reglas gramaticales, ¡hey! que aún siguen bajo la Real Academia Española de la lengua, que nos permite tener una lengua impresionantemente desarrollada, culta, y además muy fácil de transmitir, al punto que el español sigue siendo una lengua en expansión cada día. ¿Qué pasa? Ya somos, creo que 650 hispanoparlantes, después del chino, es la lengua más hablada, ¿sabían? Y bien, la dificultad de muchos de nosotros para hablar corrientemente el inglés, es que hablamos lengua de imperios, y cultivamos la lengua del imperio, y original. Y bien, esto no es ninguna crítica, lo que hayan aprendido muy bien en inglés, sobre todo teniendo las facilidades de un mejor oído. Bien, amigos, miren, esto de que España era América, y América era España, no es fácil de entender, para mucha gente. Nosotros somos República de Venezuela, fundada sobre los límites de la Capitanía General de Venezuela, herencia del Virreinato de Nueva Granada, y antes de la Nueva España. Nuestro vínculo era directo con España en algunas cosas, pero sobre todo con Bogotá, la capital del reino de la Nueva Granada. Cuando arranca la independencia, recuerden ustedes, que el proceso de independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, y Panamá, es uno solo, es uno solo porque para ellos la nación de la Nueva Granada, del Virreinato de Nueva Granada, era una unidad, más aún. Ustedes sabían que Bolívar, dice, si ahora hay investigaciones, no ahora, sino que uno las conoce ahora, que, por ejemplo, mandó a MacGregor, a MacGregor, uno de sus lugartenientes, a ocupar la Florida, la Florida, la Florida era de España, era de España, y los ingleses le temían, los Estados Unidos le temían mucho, a que recién inaugurada la independencia de Estados Unidos, no contemplaba las tierras de Florida, habían las 13, las 13 colonias, Florida yo no creo que estuviera allí. lo que resaltaba de Florida, era que era tierra recientemente de España, y bien, Bolívar mandó una escuadra para acá, y ocuparon esto, y aquí se fundó, en Florida, parece que funcionó varios meses, una especie de república de la Florida, porque para Bolívar, también ocuparon Bahamas, aquí enfrente, para Bolívar, la concepción era de derrota de España, y España era esto, y España era Venezuela, España era Colombia, España era México, con México no pensaron meterse, pero nadie puede negar los vínculos estrechísimos que hay, entre nuestra lucha de independencia, para separarnos de España, y la nueva Granada, de hecho, la independencia de la nueva Granada, se logra, primero en Colombia, con la batalla de Boyacá, y luego con la batalla de 821 en Carabobo, y 824 en la batalla naval de Maracaibo, donde se consagra definitivamente, no sin antes, batallas pendientes en Cartagena, etcétera, donde, que era el epicentro de la lucha por la independencia de toda esta región, y de hecho, la presencia de Bolívar en Colombia, Bolívar, como se llama, Paez en Venezuela, y Juan José Flores en Ecuador, son tres venezolanos a la cabeza de la nueva Granada, en sus tres repúblicas sucesoras, nunca meten a la pobre Panamá, es que Panamá era de Colombia, mis amigos, y los norteamericanos agarraron un bisturí y la separaron de ahí, para poder construir el canal de Panamá bajo soberanía de los norteamericanos, el canal de Panamá nace con una Panamá independizada, ¿de quién? De Colombia, pero es la consecuencia última, ya en este siglo XX pasado, es la consecuencia del mismo proceso que se inició en 1821, y que no ha cesado, por lo menos en España no ha cesado, la de, ¿cómo se llama? Separar lo que antes fue tierra común de todo, el reino español sigue bajo acoso de otros imperios, o de otras repúblicas, o de otros reinos, por ejemplo, el reino de Marruecos quiere ponerle la mano a Ceuta, la ciudad de Ceuta, que tiene cinco siglos bajo soberanía española, Ceuta queda en la costa africana, frente a España, y Melilla también. Bien, este, todavía se quiere separar definitivamente lo que era el Marrueco español, que después fue llamado República Sahauri, y ahora está en disputa entre Argelia y Marruecos, esas tierras. Bien amigos, sigue el tema entonces de Cataluña, este, quisieran meter a los países catalanes, a Valencia, y las Baleares también en el lío catalán, quisieran los gallegos, los más españoles del mundo, que eran los gallegos, también quieren su separación de la lengua, por lo menos, este, no sé cómo van a ser, porque los gallegos pueden hablar un tercio gallego, y dos tercios español, pero además el tercio que habla gallego habla perfectamente español, esa manía de separar los localistas, por no hablar de los vascos, que se niegan a ser de España, pero son lo más español que tiene España, porque los vascos eran los de la base industrial, y los de las bases de muchas, de las fuerzas de la conquista, eran vascos, hey, Bolívar era de origen vasco, está bien, vasco, y las vascongadas son tan de España como cualquier otra parte, pero tienen la manía de reivindicar el vasco como lengua, y bien, hay un pequeño problema, el vasco es una de las lenguas más antiguas de Europa, pero no tuvo suerte, por su complicada sintaxis, etc., no voy a hablar de ortografía, no conozco para nada eso, pero sí sé que el vasco no lo hablan sino los vascos, y enseñarle vasco a un muchacho, de otra parte de España, es condenarlo a que sea de una marginal condición lingüística en la propia España, por no hablar en el mundo, a ver, si agarráramos la manía de que los guayú no pueden hablar sino guayú de la guajira, ¿le haríamos un bien a los hermanos guayú, guajíos de la guajira nuestra? Les haríamos un desastre, porque significa que esos guayú no podían ser parte de nuestras universidades, por ejemplo, en el futuro cuando vuelvan a existir, que ahora lo que hay es la herencia, digamos, reventada de la vieja Venezuela, que fue destruida por el chavismo, y bien, ese guayú, ese joven guayú, sobre la otra etnia ahí, de la guajira, bueno, sería una desgracia el someterles a que solo aprendan su lengua guayú, si no aprenden el español, no podrán ser parte de la nación de 30 millones de habitantes del resto de sus con nacionales, quizá les permita hablar mucho más con sus primos allí de la guajira colombiana, porque si vamos a la esencia de todo esto, es que había una nación guayú, una nación étnica, mejor dicho, llamemos la guajira para no entrar en lío con la otra lengua que tienen ellos, la nación guajira, la nación guajira es una nación étnica, no llegó a ser plenamente una nación cultural, tienen rasgos comunes a ambos lados de la frontera y tienen sobre todo rasgos que conservan en su tradición, muy bien, pero ya al manejar las dos lenguas es difícil considerarla una unidad cultural, porque son bilingües y son mestizas, pero además nunca fueron una nación política, nunca existieron como nación guajira, y eso plantea problemas, plantea problemas porque usted no puede negarle los derechos de esas etnias, o de esa etnia guajira, no puede negárseles, digamos, su derecho a eventualmente aprender esa lengua materna de muchos de ellos, pero sería impropio, como intentó el chavismo, generar o, ¿cómo se llama?, exacerbar cada vez más un sentido de pertenencia a esa guajira, a esa nación, comilla guajira, nación lo de nación guajira, si la desarrollasen como nación política, empezamos con unos líos enormes, porque eso significa que deba hacerse entonces una educación que puede hacerse, una educación bilingüe, guayú español, pero, ¿y qué más sigue?, autodeterminación, como los catalanes, quieren su autodeterminación, tienen cuatro siglos en esa vaina, pero para que quieren autodeterminación, para romper España, para, digamos, masacrar los derechos culturales, el 65, 70% de los que viven allí que no hablan catalán, son hispanoparlantes, son español, español parlante, puedo decirlo directamente, su lengua es el español, y entonces, si separaran Cataluña de España, como pretenden ellos hacer, como que no son los derechos de la mayoría española, dentro de Cataluña, ven ustedes como en la propia España, esto no ha terminado, lo de desagregación, lo de la desagregación, separación, y recomposiciones propias, de aquel estallido, de 1810, que dicho sea de paso, de 1808, dicho sea de paso, originado por la invasión de los franceses, de Napoleón, que son todos los mitos, que habrá que ir desenterrando poco a poco, para ver la grandeza o la miseria, de aquella ocupación, por lo pronto, era una atrocidad, la invasión de España, porque, a nombre de los ideales, de la revolución francesa, pero, ¿cuál es ideal? Los del nepotismo, de la familia Bonaparte, que tenía instalar un hermano, del propio Bonaparte, como rey de España, o derechos como los de los campesinos, de la Vendée, que fueron masacrados, de más de 200 mil, por la revolución francesa, la civilizadísima revolución francesa, que pasó por el terror de los jacobinos, y que se peleó con toda Europa, y adelantó toda clase de guerras, y de conflictos inenarrables durante 20 años, en toda Europa, que terminó con una montaña de millones de muertos, y de sacrificios enormes, para la propia Francia, eso no fue la ilustración, mis amigos, eso fue el desastre de Europa, bajo la bota de Napoleón Bonaparte, pero surgieron los mitos que todavía se mantienen, la grandeza de Europa, se le debe a qué, a Napoleón no será, que fue su destructor, pero Napoleón tenía la manía, de invadir y anexar, y de instalar familiares, o adectos, en las monarquías, por allá mandó sus generales, allá a Suecia, a monarquías, digamos que, algunas sobrevivieron, y tenía la, tenía la obsesión, de acogerse a Rusia, y fueron allá, y allá perecieron, sus ínfulas de grandeza, y terminó aislado, y exilado una iglesia, en una isla, en el medio del Atlántico, amigos, hay mucho que saber y escribir, para poder hablar de nuestra propia historia, pero, ahí está, para conocerla, y para estudiarla, y para ver cómo es que seguimos, porque somos herederos, del régimen, de la Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, parte de la nueva Granada, parte de la nueva, de la nueva realidad, política, territorial, de la nación, política, de Venezuela, que se separa, de la gran Colombia, se separa, de la nueva Granada, contra Bolívar, porque es que, los chavistas, son especialistas, en enredar las baile, el enemigo fundamental, de que seamos repúblicas, separadas, de Colombia, es Bolívar, Bolívar, era un gran colombiano, porque la tradición hispánica, de Bolívar, estaba, que debía constituir, una república, de lo que era, el virreinato, de Santa Fe, y el ser su dictador, y bien, fue así, muy pocos años, iba el Paes, y los godos de Valencia, los godos, de mi, de mi estado, este, la Godarria, los grandes apellidotes, allí, de Valencia, se coaligan, con el guerrero Paes, y mandan al carajo, a Bolívar, esa es la verdad, del nacimiento, de Venezuela, como república, de los antiguos territorios, de la Capitanía General, de Venezuela, pues mi amigo, cuando vamos a estudiar, el estado venezolano, tenemos que saber, que las raíces, nuestras, eran, no solo, las de parte, de España, que conservamos, por vía, de la lengua, y de muy poca, y de no muy pocas costumbres, y realidades, entre ellas, el mestizaje, el mestizaje, somos una, una bella población mezclada, que nadie va a venirnos ahora, con el cuento, de que, había una, implacable colonia, racista española, que exterminó, la base, de la población indígena, eso es bóstech, esa es una miserable mentira, de Chávez, no hubo tal exterminio, una batalla, y perdieron unos indios, y mucho español, también, que dejó el pellejo, entienden, con boca abajo, y en algún, en alguna batalla, con su flecha envenenada, correspondiente, pero esa parte, eh, oscurecida, por esta, truculencia, de, el día, de la resistencia indígena, con resistencia indígena, es más, el propio México, que tiene un charlatán, de presidente, empeñado, en que España, le pida perdón, ese hombre, tiene mucha ignorancia, en su cabeza, el señor López Obrador, si, a él me estoy refiriendo, porque se le olvida, el señor López Obrador, que los, sacaltecas, y otras tribus, de, de, de México, que eran mayoritarias, respecto a los mixtecas, que dominaban, el centro de México, los mixtecas, eran los más avanzados, en cuanto a la belleza, de su ciudad, Tenochtitlán, y sus pirámides, etcétera, pirámides, de donde, en las escaleras, ¿saben lo que chorreaba? Sangre, de los sacrificios humanos, que le arrancaban, en vida, el corazón, a los, a los sometidos, y eran tal, entonces, el descuartizamiento, de aquellos tipos, allí, por indígena, allí arriba, de los altares, de los mixtecas, religión, al mismo tiempo, troglodita, de caníbales, de antropófagos, comedores, de carne humana, chorreaba por aquellas escaleras, en la sangre, de los pobres diablos, y todos esos pobres diablos, los, los chacaltecas, los descendientes, los mayas, etcétera, todo eso, se unieron con, Hernán Cortés, que resultó ser, el libertador, de ellos, y unió a México, bajo, mil, dos mil, tres mil, con el, de los, de los españoles, de Cortés, y se le olvidan, que usted, que esa era la zona, más poblada, de América, y quizás, una de las más, pobladas del mundo, en ese momento, no sé cuántos, hay 8, 10 millones de habitantes, que están allí todavía, en una mezcla, de sangres, que nunca se detuvo, desde Cortés, hasta hoy, pero para el señor, López Obrador, España tiene que pedir permiso, por el, el etnocidio, el genocidio indígena, pero, ¿cuál chico? Usted sabe, quienes mataron, más indígenas, en la América Hispánica, los blancos, criollos, los aristócratas, blancos, ya nuestros, es decir, de las nacientes repúblicas, que sobre todo, en Argentina y Chile, se dieron a matar indígenas, la nación argentina, sí tiene, en su origen, y Chile también, en su origen, las matanzas indiscriminadas, ¿saben propia de quién? de los colonos norteamericanos, holandeses, franceses de Estados Unidos, que eso sí, llevaron adelante, grandes matanzas, de indígenas, hey, había, no sé, dos, tres millones de indígenas, en, en todo el territorio, de lo que es Estados Unidos, quedaron 30 mil, 30 mil, así, si hubo matanzas, y bien, pero, la leyenda negra dice, que son los españoles, los que mataron a los indígenas, por favor, si hubo tempranito, hubo, las leyes de India, y ¿saben por qué? se, esas leyendas, se, se popularizaron contra España, primero, para explicárselo, eran los yanquis entonces, que eran inventos dominantes, ¿saben? hay un enorme mala fe, en esa leyenda negra, que consistía en achacar, todos los males reales, en supuesto, a España, bueno, mis amigos, ustedes creerán que, yo, un poco, me voy por detalles, pero es que todos son importantes, para comprender nuestra realidad de hoy, hay que ir hasta allá atrás, y hurgar, por ejemplo, quizás muchos no sabían, que a diferencia de Venezuela, en Argentina, si funcionó esto, de la matanza de indígenas, la llamada guerra del desierto, protagonizada por, por hombres que llevan nombres de calles, y avenidas grandes, en Bogotá, en Perón, en Buenos Aires, fueron los matadores de indios, en la llamada guerra del desierto, y qué casualidad, usted conseguirá, un renombrado ministro, de la dictadura militar, llamado Martínez de Hoz, y usted conseguirá, ese mismo apellido, Martínez de Hoz, entre los beneficiarios, del reparto de tierra, en la provincia de Buenos Aires, una vez que, masacran los indígenas, y en la familia Martínez de Hoz, recibe, creo que, tres, cuatro millones de hectáreas, en la provincia de Buenos Aires, entonces, eso está ahí, en la propia tradición, digamos, de la genética, de las familias, de la gran aristocracia argentina, que después se convirtió, en aristocracia, pro francesa, las mansiones, de la aristocracia rural, de Argentina, de los grandes hacendados, estaba en la avenida Foch, de, de, que llega hasta el arco de triunfo, mis amigos, pero así eran todos, hey, también los venezolanos, de, ¿cómo se llama?, de Guzmán Blanco, el honorable Guzmán Blanco, este, generalísimo Guzmán Blanco, que se paseaba a caballo, con el uniforme mariscal francés, ese señor, eh, Guzmán Blanco, que tuvo el llamado sextenato, y otra, y otra, periodo más, como presidente dictatorial de Venezuela, se robó todo lo que pudo, y, se iba para París, cada vez que podía, se iba a París, y paseaba a caballo allá, ese era su añorado viaje anual, o, cada dos, tres años, se iba a París, entre las tropelías, de Guzmán Blanco, está, que habiendo, habiendo expulsado a los jesuitas, y clausturado las iglesias, y conventos, se robó, se robó todos los copones, chico, y todos los ornamentos, llamados sagrados, por los católicos, y todo eso, pretendió, mandárselo, como fortuna personal, a Francia, para que los fundieran, en barras de oro, y el Vaticano intervino, y, impidió, que en el, en el puerto de Bordeaux, le entraran, esos baúles de oro, de copones, y de hostia, de copones de hostia, y de santísimos, y todo eso, digamos, ¿cómo se llama eso? No sé, el instrumental, del culto, todas esas cosas, en oro, en los altares, se lo había robado, chico, como un Man Blanco, bueno, esa es historia patria, ¿saben? Un Man Blanco, uno de nuestros próceres, el vencedor, de no sé cuántas batallas, ya, separado de España, 50 años antes, no, pues 30 años antes, pues yo hablando, de la guerra federal, años 50, del siglo XVIII, eso terminó, en el tratado de coches, para allá donde anda el tal Zamora, también, con su prédica del federalismo, y aquellas prédicas tan extraordinarias, pues de Zamora, este, de su, de su, de su lugar teniente, el agachado, que decía, mueran los que sepan leer y escribir, es la grande bandera de la federación, la lucha ciega, contra, supuesta aristocracia, para instaurar, la república, de los terratenientes liberales, al fin y al cabo, todo eso fue la gerencia, de los pleitos, de la casta, de oficiales, de la, de la independencia, que se separaron, y empezaron a guerrear entre ellos, para ver quién era el propietario, del botín, de la revolución libertadora, de la independencia, y de la república naciente, y en la república naciente, hay egregios, como el, el sabio José María Varga, incluso el militar noble, y digamos, educado, y pulpo, y tolerante, Carlos Zublet, pero hay, cada bicharraco de esto, de los monagas y compañía, no, parece que hay un monaga bueno, un monaga malo, o muy malo, y hay primos, etcétera, también, pero hay sobre todo, digamos, aunque tardío, llegan los famosos andinos, y logran, logran la unidad, del territorio de nuevo, sometido a las trifulcas, de las clanes territoriales internos, y los andinos, bajo el cabito Castro, primero y luego, sobre todo con Gómez, que era su ministro de defensa, y el que liquida a todas las guerrillas, que todavía querían alzarse por ahí, y Gómez monta el estado moderno, este estado moderno, de Venezuela, en la tradición, de la capitanía general de Venezuela, y de la república separada, de Gran Colombia, de PAE, este es el territorio, que Chávez resolvió, que había que hacer otra independencia, y aquí estamos, después de esta otra independencia, usted cree que estoy hablando, de cosas etéreas, raras, no chico, estamos hablando, de la eterna estupidez, de la élite venezolana, que escoge, supuestos redentores, y con ello no hace, sino, hundirnos más, en el degredo, chico, de los sueños marchitos, de cuanto libertador, se le ocurre, querer salvarnos, y lo que hace, es hundirnos más, la próxima etapa, mis amigos, no es la de salvadores, es la de recibir, este desecho de país, de parte del último, de sus libertadores, el señor Maduro, y el señor Diosdado Cabello, este, los ilustres chavistas, del 4F, que arruinaron, muchos años de estabilidad, que dieron la paz, y prosperidad a la república, el ordenamiento, de sus ciudades, el reconocimiento, de leyes, y de instituciones, donde ya íbamos, bien emparejados, así fuera bajo, la tutela de partidos, como Adey Copé, que tardaban más, en invertir su tiempo, en robar, que en gobernar, pero es que estos, aquellos por lo menos, gobernaban y robaban, estos solo roban, y lo que hacen, para mantenerse, en el gobierno, es para mantenerse, en el robo, de manera que hay, una diferencia sustancial, entre esta, y la pasada administración, el llamado régimen, de la democracia, pero es que, en esos regímenes, los cuales les hablé, en número uno, de estas, de estas tesis, hay que pensar, si aquí nos detenemos, en la república, de ladrones, chavistas, en la república, de aún más ladrones, este, como de llamar, maduristas, y es bueno, que aclaremos las cosas, mis amigos, con Chávez, se robaba masivamente, pero con Maduro, se roba totalmente, es decir, hay una, hay una cosa, debe ser, porque, es más, si ustedes ven síntomas, de que hay algunas cosas, que no se las roban, es porque, sencillamente, ya están, no solo hartos, sino, que ya no hay más de dónde robar, por ejemplo, la industria petrolera, se acabó, Maduro habla de una recuperación, yo quisiera saber, cómo es esa recuperación, qué fue lo que pasó allí, para que, de robarse todo, dejen de robarse una parte, y entonces, haya otra vez, pozos funcionando, etcétera, pero se habla de que, tendríamos otra vez, un millón de barriles, hey, con un millón de barriles diarios, usted no sabe lo que puede construir, en un país manejado honradamente, es lo que, por ejemplo, permitió a Colombia, con una industria, que impulsaron los emigrados, de la PDVSA nuestra, expulsado por Chávez, la, este, empresa petrolera, eh, colombiana, de base privada, que tenían, llegaron 800, 900 mil barriles diarios, hicieron de Colombia, chicos, un país, de una pujanza económica, relativamente importante, en todos estos últimos 15, 20 años, anteriores a este gobierno, donde ya empezó el declive, pero, Pacífico Rubiales, se llamaba la empresa, que, este, llegó a explotar 800, que iba a reír, y otras, pues, empresitas pequeñas, de petróleo, privados, que, este, coadyuvaban, pues, a que el petróleo fuese, para Colombia, una, dejara de ser la calamidad, de no tenerlo, a tener la ventaja, de tener una producción, significativa, que comercializaba, un poco en el extranjero, pero sobre todo, en su propio mercado interno, bien amigos, para donde van, estas conversatorios, estos conversatorios, quieren mantenerse, anclados, en el tema del Estado, porque necesitamos, un nuevo Estado, viniendo de las últimas frases, que les decía, después del régimen, del libertador Maduro, y del libertador Chávez, que acabaron, con, los libertadores, adecos y copellanos, y que superaron, los adecos y copellanos, la Venezuela, de los gobiernos dictatoriales, heredados de Gómez, hasta Pérez Jiménez, bueno, viene el problema, entonces, que hacer con este país, para donde vamos, y como que, hay que rehacerlo, otra vez, no otra vez, hay que rehacerlo, porque el que hay, se acabó, ¿cómo que se acabó? Sí, se acabó, ustedes ven que funcione, algún consejo municipal, a lo mejor, uno en 360, ¿usted cree que funcione, alguna gobernación, o es que usted llama, a funcionar, a los dislates, este tiazo de loco ahí, emparentado, homogeneizado, con una, ¿cómo se llama esa vaina? Con un Drácula, allí en Valencia, ¿qué es lo que hace ese loco, con nuestra región, de Valencia, de Carabobo, de la ciudad, poniendo, donde quiere el bendito Drácula, la Drácula Móvil, la Drácula Ambulance, usted está loco de atar, ese tipo, además de ser un connotado, narcotraficante, que, se hizo perdonar, en su sociedad con Maduro, y tenemos ahora, ese engendro político, del estado Drácula, en Carabobo, ¿qué les parece? Las instituciones Drácula, no, chicos, eso da hasta vergüenza ajena, yo espero que la gente, no sé, pase ligeramente, esta parte, del conversatorio, porque eso a mí, me da vergüenza, como Carabobo, hablar de la Dráculavisión, que tiene el señor gobernador, amigos, ¿a dónde hemos llegado? Ahí está, el filósofo del Zulia, reinstalado en su comarca, con el perdón, rápido y certero de Chávez, perdón, de Maduro, para que vuelva, a sus, eh, predatorios, de la gobernación del Zulia, de la gobernación del Zulia, y bien, esa gobernación del Zulia, bajo el filósofo, no sé qué va a ser, pero, es una conquista, pues, de las fuerzas participacionistas, y la otra, mis amigos, inesperada para muchos, es la, el triunfo de Varinas, ah, este es un poco más complicado, porque Varinas era el territorio, llamémoslo así, de, de, la tierra sagrada del chavismo, eso lo apoyaron a decir, cada disparate, había que conservar la hegemonía de los Chávez en Varinas, herederos del libertador Chávez, porque era el estado símbolo del chavismo, bueno, mis amigos, pequeño problema, perdieron, ¿y cómo que perdieron? Ah, es que eso se fue enredando, en todos estos últimos años, el clan Chávez, era tan, tan característico, de la, negligencia, de la ignorancia, y de la rapiña, del chavismo, madurismo, en el poder, y ya no les importaba aquello, sino como posesión territorial, la tierra de sus haciendas, de sus lujos exorbitantes, de sus pistas de aterrizaje, para el narcotráfico internacional, Varinas era, la tierra para el LL, para la FARC, la tierra de los militares más corruptos, de la élite chavista, que pastaban en Varinas y en sus haciendas, bajo la dirección, bajo la protección, de la familia Chávez, muchos de ellos emigrados, que viven acá, como la madre del ex dictador, en Fort Lauderdale, la chamina, la que aspira a ser la heredera, de su padre Chávez, heredera de una de las fortunas, más grandes de Venezuela, cuidado si la más grande, bueno, está allí al acecho, del final del gobierno maduro, para la renovada propuesta, de su padre, pues a la cabeza, del estado venezolano, eso ya tiene algunas complicaciones, pero que están en este momento, dirimiéndose, parte de aquel futuro, de ese futuro, donde la hija menor del Chávez, María Gabriela, aspira a tener, unas tutelas especiales, como si no bastara, la destrucción de su padre, y del heredero, que nos dejó el maduro, ella aspirará, pues a renovar, las promesas de su padre, con el pueblo vinto, y entonces pasaba, por la discusión, de esta gobernación, y entonces estaban allí, en el candidato de transacción, que lograron, para la segunda presentación, en un mes y medio, que era la de, el galifato este, este, el que era casado, con la, con la mayor de Chávez, a Reaza, bien, pierde a Reaza, ¿cómo va a perder a Reaza? Sí, perdió a Reaza, contra todo pronóstico, perdió a Reaza, ya va, entonces hay algo que, hay que explicar, sí, lo que hay que explicar, es que Maduro quería, que perdiera a Reaza, y Maduro quería, que perdiera a la familia Chávez, y Maduro quería, que perdiera, el candidato de Diosdado, ellos habían montado, chicos, con el aval de Maduro, la candidatura del, jovenzuelo este, superlano, sí, el de la comisión de contraloría, de la asamblea nacional, perteneciente, ese señor, a voluntad popular, el emisario personal, de Guaidó, y el emisario personal, de Leopoldo, de Leopoldo, de Leopoldo López, a la cabeza, entonces, de ese estado, lo aspiraban a tener, sí, el mismo superlano, que, eh, mandó una carta, de perdón y absolución, a Alex Sack, en esa, nido de carroñas, de ladrones, de la, de la MUD, de que fue la contraloría, que fue la comisión de contraloría, donde estuvo su tiempo, también, Guevara y compañía, y han pasado todo, los que se han embarrado, de fortunas, ocultas, bien amigos, el señor superlano, lo hacen perder, insiste, Dios dado, que debe, la familia Chávez, superlano, le gana al Chávez, es decir, de la mano de Maduro, ganan a los Chávez, porque Maduro quería, ya, superar la etapa, de los Chávez, es la verdad histórica, mis amigos, y entonces, da una pelea, y Dios dado, sale a la palestra, de primer chicharrón, de la campaña de, bueno, un candidato de transacción, pero de los dos chavismos, de la familia, que accede a, digamos, a otra vez un poco, pero dejan al que era padre, de una de las criaturas, nietas de Chávez, según esto, o sea, el nieto de Chávez, de esta, de la mayor de las hijas de Chávez, que se habría casado, y ahora divorciado, hace, hace, no sé cuánto, del señor Arreaza, es el canciller de, de Maduro, bien, esta niña, se separa, y pero, queda unos nexos allí, que son, no perecederos, y va a Arreaza, bajo la tutela de, de Diosdado, y recorre acá, pueblo de Varina, con, no sé cuántos vehículos oficiales, y patrullas, y militares, aquello fue una obscenidad de ventajismo, y de recursos, camiones repartiendo neveras, televisión, Arreaza, tirando la casa por la ventana, mucho real en esa campaña, señora Arreaza, de dónde lo sacó, si lo suponíamos, un joven funcionario, circunpecto, hay hubo generales, con esa campaña, y aún así, le dan una estroja, contra el suelo, al tipo este, un adecu, anónimo, allí, el jefe de la cabeza de lista, de la, como se llama, de la legislatura regional, el señor Garrido, y lo revuelcan, chico, y es decir, todavía, la mano de Maduro, funcionó, para preferir, como candidato, sustituto de Fuperlán, al señor Garrido, de la acción democrática, de Henry Ramos a yo, y lo hace entonces, merecedor, de una mayoría, súper, sólida, de 55, de haber sacado más, de haber sacado 75%, porque el odio a los Chávez, es masivo, en, ¿cómo se llama?, en Barina, y entonces, ha ganado el señor Garrido, lo celebramos, diría yo, sí, bueno, celebremos, y cuál es el problema, en celebrar, que se le dé un pescozón, a los chavistas, a veces, pero, ese señor Garrido, tendrá que entenderse, como Maduro, su protector, el verdadero protector, el gobernador Garrido, de acción democrática, es, los acuerdos, que pueda lograr, Henry Ramos, con Maduro, allá arriba, aunque no se vean, el emisario, que mande Maduro, a entenderse, con Maduro, el emisario, que mande, Henry Ramos, a entenderse, con Maduro, verán, que recursos, le bajan, a la gobernación, de la oposición, en Barina, que por fin, echó a los Chávez, echó a Dios, dado, del control regional, esto sí que celebrarlo, que celebrarlo, que Dios dado, también, se le dan sus hastazos, en su propio gobierno, del cual es el bocón, más importante, mis amigos, esto ya pasó de la hora, y se encaminó, a una, imprecisiones finales, digamos, pero que recogen, un hilo conductor, que yo no me olvido, estamos en presencia, de, con cuáles ideas, reconstruimos, el Estado venezolano, en la próxima etapa, con cuáles ideas, vamos a regir, yo le pedí, a mi, a mi, estimado, amigo, y compañero, el amigo, Humberto González, que me ayude, a discriminar, estos temas, de, la reconstrucción, del Estado, en no sé cuántas, aparte, que hay que, y hoy me mandó, este, una detalladísima, enumeración, de los temas, que tendríamos que abordar, porque no es, eso es fácil, decir, hay que reconstruir, ya va, cómo lo reconstruye, con qué instituciones, cuál es la base jurídica, de esas instituciones, cuándo tienen oportunidad, de nacer y desarrollarse, esas instituciones, la presidencia, de la república, la separación de poderes, la asamblea nacional, qué características, tiene, cómo se eligen, se supone, que esas son temas, que ya se saben, no, eso no se sabe, eso no se sabe, porque no se ha aplicado nunca, la verdadera base, ciudadana, del nuevo estado, no existió en Venezuela, nunca, que es la Venezuela, de los circuitos, ciudadanos, para elegir, todo, es decir, que deba, ya yo lo anuncié, en el primero, segundo, cómo se llama, video, pero debemos ir, a una división territorial, electoral, distinta a las conocidas, porque la realidad, de los estados, es una, es una herencia, malparida, de la Venezuela, de las roscas regionales, y de las mafias regionales, nuestro estado, no puede basarse, en intereses de mafias, debe basarse, en el interés, de los únicos depositarios, reales, de la república, institucionalizada, que son, los ciudadanos, y para que usted, pueda hacer valer, el criterio, de los ciudadanos, tiene que permitirles, a ellos, como circunscripción, electoral, específica, que elijan, su representante, un representante, por cada núcleo, de ciudadanos, de los circuitos electorales, y ese, para que no haya dudas, sobre, la legitimidad, de esa representación, ese circuito, debe contemplar, la mayoría, absoluta, para representarlo, es decir, elecciones, de dos vueltas, si no hay, en una primera vuelta, un, no se llama, un electo, con más del 51%, tiene que haberlo, en una segunda vuelta, porque debe ser, un representante, con un suplente, de ese circuito, en la asamblea nacional, que representa, la nación, esa es la verdadera, representación, de la nación, los ciudadanos, reunidos en circuito, ¿cuántos miembros, tiene esa asamblea nacional? el número de circuitos, 150, 200, 300, esa es la asamblea nacional, de los representantes, de los ciudadanos, uno, uno, por cada, por cada circuito, que son revocables, por ese circuito electoral, usted no tiene que andar, con oleadas de, oleadas, de cómo se llama, de, de elecciones, usted puede, por ejemplo, si un ciudadano, eh, cómo se llama, si un representante, si un diputado, de un circuito ciudadano tal, se, se corrompe, o es odiado, por la población, se le revoca, a ese, y se hace, una nueva elección, y ese circuito ciudadano, repone, su representación, en la asamblea nacional, de ciudadanos, ahora bien, y los otros poderes, ah, esos son directos, de todo, del circuito único, de la nación, de la nación, ya constituida, se elige entonces, un presidente, un presidente, ese es el presidente, de todos, pero también, tiene que ser electo, por la mayoría, de todos, se tiene que haber doble vuelta, también, por lo menos, 51%, en la segunda vuelta, tiene que reunir, de los votantes, el señor, que represente a todos, y sus, funciones deben ser, delimitadas, señidas, signadas, por una ley especial, y ese jefe, del ejecutivo nacional, debe tener, poderes, determinados, y además, responsable, ante la asamblea de ciudadanos, ante la asamblea nacional, ante ese congreso, de los circuitos, de los ciudadanos, organizados en circuitos, y ese presidente, debe poder ser revocable, hay que estudiar, si se constituye, un senado, por una especie, de reaseguro, de las instituciones, que haya, una segunda, cámara, que pueda, ese es el modelo, norteamericano, el senado, norteamericano, no tiene todo el poder, pero tampoco, carece de poder, tampoco, es ninguneado, la cámara de representantes, tiene muchas potestades, pero no toda, la potestad, bien amigos, y hay el problema, los problemas para mí, se lo confieso, es cómo idear, un sistema de elección, del poder judicial, que no dependa, de las mafias partidistas, que no dependa, de las propias, mafias judicial, que sea, una elección, de gente, que sabe, que elige, entonces, no puede elegir jueces, por voto popular, ya va, usted conoce, el currículo, de los candidatos, al tribunal supremo, por ejemplo, hay que saberlo, de cómo se sabe eso, a tiene que ser, entonces, un colegio electoral, especial, es decir, por ejemplo, todos los jueces del país, todos los, no sé, cuerpos profesorales, de las facultades de derecho, este, las academias, quizás, no sé, si se amplía, estudiante, los últimos años de derecho, y entonces, constituye, un cuerpo de 80, 100 mil, no sé, electores, de, el tribunal, de justicia, y los órganos, de ese tribunal, de justicia, emanando, por sucesivas, atribuciones, en desescalada, los distintos jueces, del circuito, etcétera, pero los jueces, no puede ser, que sean atributos, de las cúpulas partidistas, ni de los propios jueces, designándose a sí mismos, o a lo mejor, hay una cuota, que deba pertenecer, al propio, al propio gobierno, judicial, saliente, que elige una parte, del gobierno judicial, instante, pero eso es una elección, especial, especializada, no es para todo el mundo, pues tiene que saberse, a quien se elige, pero no saberse, como uno elige un candidato, a digamos, a dirigir el país, no, no, como alguien, que sabe, de qué se trata, una elección, de un juez, específico, sobre qué materia, se deben primar, en esas discusiones, tiene que haber, no sé, una plataforma, de lanzamiento, y presentación, de cada uno, de esos jueces, de esos candidatos, a dirigir, el aparato judicial, después de eso, la administración, se le da, se distribuye, en función, de esos criterios, amigos, dirigir, un aparato, legislativo, nacional, elegir, el poder, ejecutivo, y luego, queda el poder municipal, el poder municipal, es consustancial, a la nueva república, porque el poder municipal, tiene que ser, la base organizada, en esos circuitos, a lo mejor, es coincidiendo, con su funcionamiento, como municipio, ese cuerpo, distrito, ese cuerpo, de distrito electoral, al propio tiempo, puede y debe ser, parte de un municipio, y ese municipio, debe ser, este, de consejo municipal, y de un, y de un alcalde, la tradición, del cabildo, mis amigos, del gobierno municipal, eso está unido, en las tradiciones hispánicas, ¿sabes? Algún día, habrá que, leer acá, o traer, a colación, artículos sobre, qué fue, lo que ocurrió, en Móstoles, en 1908, cuando la invasión, Napoleónica, es el alcalde, de Móstoles, y la ayuntamiento, el cabildo, de Móstoles, el que se alza, contra, la ocupación francesa, ¿sabían ustedes? No sé si un poco más tarde, tengo que releer eso, el alcaldía, el, ¿cómo se llama? el cabildo de Móstoles, ahí empezó, la lucha por la independencia de España, de la ocupación de Bonaparte, y ese grito de Móstoles, por la libertad de España, se transformó en el grito, de los cabildos de toda América, en los siguientes dos, tres años, Móstoles, recuérdenlo, y los cabildos, entonces, de esa tradición hispánica, viene, lo que nos separa, de otras tradiciones, de, de los anglos, ¿cómo se llama? de los parlantes, o de los germanoparlantes, o de los franceses, el cabildo es, por cierto, que irrumpió en toda Europa, el funcionamiento, de las alcaldías, etcétera, pero las modalidades, son muy distintas, muy distintas, de acuerdo a la base poblacional, se tienen o no, pequeñas alcaldías, o grandes alcaldías, después se inventaron, las alcaldías mayores, a ver qué pertinencia, pueden conservar, esas alcaldías mayores, de ciudades, que no puede usted, dárselas todas, a un municipio, pero deben tener forma, entonces, de un conglomerado, de municipios, lo que no pueden tener es, este, una, una base, que no sea controlable, por la población, pero esas son cosas, que habrá que detallar, a partir de las discusiones, que vayamos teniendo, y los aportes, del amigo Humberto, que está, bastante, compenetrado, con discusiones, que se han hecho, con los amigos, de, este, la escuela, de Oviedo, ustedes dirán, ¿y este qué le pasa, con esa escuela de Oviedo? Bueno, mis amigos, que son la gente, más pensante, de la hispanidad, nada más y nada menos, ahí hemos tenido oportunidad, de escuchar, las, las propuestas, más, eh, interesantes, de la, de esta vuelta, con, a concebirnos, como parte del hispanismo, y es lo que vamos a intentar, seguir, este, propalando, defendiendo, bien amigos, mañana estaré con, la amiga, la amiga Johanna, y amigo, no sé si lo deba decir, vive en Venezuela, creo que Johanna, invitó a un amigo, allí de Venezuela, donde vamos entonces, a tener, esa presencia suya, en, en ese programa, de Johanna, y luego, el resto de la semana, seguiré con otro, ideas para un nuevo estado, hoy era el número tres, y seguiremos así, hasta, tener muy claro, o mejor, compartir, lo que ya tenemos, bastante aclarado, con muchos venezolanos, que querrán saber, qué es lo que van a hacer, estos repúblicos, si le ponen la mano, al corojo, hey, porque nosotros, aspiramos, ser el poder, en Venezuela, sabe, eso no significa, una ambición, enseguecida, que nos quiere hacer, poseeros, desde la macolla, del poder, para robar, como es lo que quieren, la mayoría de los políticos, mis amigos, en Venezuela, tenemos un vicio, enorme, enorme, contra el cual, hay que insurgir, el que la política, se convirtió, en el vehículo privilegiado, para servir, ya no se hace, empresas, ya no se hacen, no, se hace un enchufe, que, que, que canalice, plata pública, para negocio privado, o privilegios, para tal negocio privado, que requiere, la protección, pública, para hacerse, de espacios, de canogías, de, de excepciones, etcétera, y de, asignación especial, de divisas, de leyes específicas, que le favorezcan, esa, esa corrupción, intrínse, de la sociedad venezolana, no es de toda la sociedad, pero se ha ido haciendo, una ética dominante, de los venezolanos, en Venezuela, quien no hace empresa, se mete a político, para favorecer la suya, o para montar una de un amigo, o favorecer a un amigo, y hacer dinero, el salario se respeta, el de este es un funcionario, pero, con la mano zurda, mete la mano en el tarro, de los bienes públicos de Venezuela, que canalizan, sea bajo privilegio fiscal, o bajo privilegio de importación, etcétera, o de exportación, cosas que, bueno, son de todos los venezolanos, usted no tiene derecho, por el hecho de ser funcionario, a ser real, con su situación, de funcionario público, pero en Venezuela es sinónimo, hacer dinero, hacer dinero, con lo público, el político corrupto, va inmerso, implícito, en la condición de los partidos, y en la condición, de las corrientes políticas, aquellos que concebimos, la política, como un servicio al público, y no como servirse, del público, tenemos una opinión, sobre estos temas, de la propiedad, y de las sanciones, contra las exacciones, contra las malversaciones, contra todo lo que signifique, la corrupción, la corrupción, para eso hay que, un día de estos, hablaremos en detalle, de todo este fenómeno, si usted quiere conocer, la corrupción de cerca, y de cómo se trata, de confundir todo, bajo la égida, de la corrupción, ahí tenemos, el estado madurista, con las fuerzas armadas, hiper corruptas, dirigidas por Padrino, con la, el tribunal supremo, convirtió, en una agencia asquerosa, de producción, de sentencias pagadas, ahí tenemos, todo un andamiaje, del poder, perdido en su ineficiencia, y en su inutilidad, por haberse solo convertido, en una agencia, de enriquecimiento, de la clientela política, clientela por supuesto, que se supone, lo que va quedando, de esa, de esa población, que rodea, la, ¿cómo se llama?, la adscripción, al liderazgo, que le reparte, algún privilegio, esa clientela, mis amigos, hay que dinamitar, hay que dinamitarla, porque, tú no puedes ser cliente, de un partido, para merecer, los derechos, de ciudadanos, los derechos, no sé, no se adcriben, a alguna clientela, de partido determinado, los derechos, son tus derechos, como ciudadanos, eso no se discute, pero, en Venezuela, quedó, como, si eres ciudadano, de un partido tal, de gobierno, entonces eres, de una categoría diferente, esa asquerosa, concepción, del poder, como factor económico, de enriquecimiento, personal y familiar, tiene que desaparecer, o por lo menos, hay que dar la pelea, contra ellos, porque alguien diga, pero tú vas a ser, de la clase de ilusos, que creen, que eso se elimina, no es chico, eso es del género humano, es así, desde el tiempo inmemorial, y seguirá así, es decir, no hay posibilidad, entonces, para un gobierno honesto, no hay posibilidad, para ciudadanos honestos, que vivan de su trabajo, incluso, para quienes crean riqueza, sin necesidad, de la usura, del poder, bien, eso es lo que, tratamos de dilucidar, y nuestra conducta, como república, es la de ciudadanos, que aspiramos, un régimen, de gente honrada, para venir a venir.